Primer día del año 2019 y un intento de femicidio en Calama que dejó a una mujer grave en el hospital de nuestra ciudad. Esta persona tenía una medida de alejamiento, estaba con orden judicial de octubre de este año, no podía acercarse. Llegó ofuscado, hubo una pequeña discusión adentro, le propinó una estocas con arma blanca y él al momento de que era binero en el interior del patio, también quería auto-eferirse lesiones, que era binero lo redujo y estaba detenido en este momento hospitalizado. No, la gente ya no la puedo dar, obviamente, pero sí son chilenos, y como les digo, ya había una medida, ya había violencia intrafamiliar anteriormente. Fue gracias a los vecinos y familiares que estuvieron cerca de los hechos que lograron denunciar esta situación. Cuña. Estos vecinos y un familiar que estaban ahí mismo, y habían dos menores, los cuales quedaron a cargo de un tío. ¿Dónde están ahora estas personas? Una está en su casa, y el detenido está hospitalizado. ¿La víctima está con la situación de grave mayor? Grave, sí, fuera de riesgo vital, sí. Pero está en su domicilio, no en el hospital. Sí, no, en su domicilio. Y ahora, bueno, una vez que salga, ¿verdad?, el agresor del hospital, ¿va a su formalización? Lo más seguro es que va a ser formalizado en el mismo lugar, porque eso mantiene una orden vigente por daños, también del juzgado de garantía de Cacalama. Un caso de intento de femicidio, un nuevo ataque a una mujer en nuestra ciudad en este 1 de enero, en la cual, de no existir denuncias por parte de terceros, esto no se hubiera hecho público y la violencia hubiese continuado.